Bien, continuando en esta noche, ya en la parte del encuentro que tenemos precisamente para este domingo. Ya usted ahí en casita, tranquilo. Hemos querido, continuando con estas entrevistas ligadas con el ámbito de la maternidad, pues tenemos con nosotros a una psicóloga clínica, Marlia Bordas Puras. Marlia, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno tenerte por aquí. Yo feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Marlia, ¿de dónde te viene el interés por la psicología? Bueno, es una pregunta un poquito personal. Pero, bueno, realmente mi interés por la psicología empezó porque una persona cercana a mí padeció depresión y esa persona, bueno, quizás no buscó la ayuda que necesitaba en ese momento y terminó en un suicidio. Entonces, sí, realmente yo era muy joven todavía, pero fue como que se despertó ese deseo de ayudar a los demás. Fue un impacto grande que te motivó a eso, ¿eh? Sí, sí, sí. De ahí como que fue como, wow, pero hay mucha gente que necesita realmente este tipo de atención y no la busca. Entonces, también por ahí ese deseo de concientizar a la población sobre las distintas enfermedades que pueden haber en este campo de la salud mental. Ok. Dentro del ámbito de la psicología, la clínica en este caso, psicología clínica, ¿cuáles especialidades o por dónde te dirigiste para especializarte? Bueno, yo hasta el momento he realizado dos maestrías. Mi primera maestría fue en intervenciones en psicoterapia. Fue como una visión general de lo que se hace en terapia psicológica. Sí. Y la segunda fue más orientada porque fue en terapias psicológicas de la tercera generación. Esto no quiere decir que trabajamos con la tercera generación, sino que son el tipo de terapia psicológica más actualizadas que se enfocan en el contexto, no solamente en la sintomatología del paciente. Ya. ¿Por qué es importante que podamos hablar de salud mental en la maternidad? Bueno, yo considero que es muy importante porque es como visibilizar estas problemáticas en la maternidad que hay, que quizá la población no está muy informada. Y no solamente hablo de aquella persona que, por ejemplo, no somos madres o de los hombres, sino que muchas veces las mismas madres que padecen estas condiciones no saben lo que les está pasando. Entonces, poder hablar de esto abiertamente es como abrir esa puerta para que todo el mundo pueda conocer y asimismo, entonces, cuidarse de esto que puede estar afectando a esta población. Hablando de afectación, ¿qué tanto puede llegar a afectar en el momento del embarazo a una madre? Bueno, hay estadísticas de que hasta un 25% de las mujeres embarazadas padecen algún tipo de malestar psicológico. Eso es mucho. Sí, es mucho. Es un cuarto de la población. Entonces, sí, realmente es una cifra un poco preocupante. Pero sí, estas mujeres se ven muy afectadas durante este tiempo porque hay muchos factores que influyen en que puedan o no sentirse de esta manera. Y viendo eso, ¿cuáles serían entonces los factores que más inciden a nivel de la salud mental? Bueno, como factores de riesgo, ¿cierto? Bueno, sería el entorno social, o sea, qué tanto apoyo recibe la mujer, si tiene apoyo de la pareja o de la familia, de los amigos, si tiene algún tipo de antecedentes psicológicos, si ha padecido antes una enfermedad mental, pues es más propensa a padecer. A padecerlo. Exacto. Y también antecedentes familiares, o sea, si ella no lo ha padecido, pero alguien en la familia, pues sí, pues también tiene este riesgo de padecerlo más fácilmente. Y dentro de eso, ¿cuáles serían las más comunes? Las enfermedades mentales más comunes que padece la mujer, tanto en el embarazo como en el posparto, sería la depresión, que aquí entra lo que es la depresión posparto. Ya después del, evidentemente. Sí, sí. Bueno, eso le puedo explicar un poquito, porque lo que se ha visto es que la depresión posparto en sí empieza a mostrar sintomatología antes. A eso es lo que voy a preguntarle ahora, porque es muy raro entonces que una mujer no tenga esa situación previo al parto. ¿Cómo? Previo al parto. ¿Puede que no tenga una condición de depresión? Puede que no, puede que no, pero que sí empiece a manifestarse luego del parto. Ok. Pero lo que se ha visto es que el 50%, se divide más o menos mitad y mitad, pues sí empieza a mostrar sintomatología antes del parto y ya entonces se agrava un poquito. ¿Qué síntomas podría mostrar una mujer embarazada, una madre embarazada? Bueno, empieza a manifestar llanto frecuente, tristeza persistente, pensamientos intrusivos como de, bueno, soy una mala madre, no lo voy a hacer bien o ya, por ejemplo, cuando está el bebé presente pueden tener pensamiento de incluso hacerle daño al bebé. Sí. Sí, es algo que es muy característico de esta condición, también hay afecciones en la alimentación, en el sueño y esa sensación de que actividades que previamente disfrutaban, pues en el momento no les genera ningún tipo de interés o de placer. Eso sería como el sintomatología. ¿Y qué otras enfermedades aparte de la depresión podemos encontrar a nivel de salud mental con ellas? Bueno, además de la depresión está la ansiedad que se suele manifestar con preocupación. Y más si son primerices. Sí, 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 verdad, que están ahí las preocupaciones constantes y ese miedo quizá un poquito exagerado, pero la ansiedad también suele venir con manifestaciones físicas, con dolor de cabeza, palpitaciones, respiración agitada y está también lo que es el trastorno obsesivo compulsivo que se identifica por pensamientos recurrentes, indeseados, que están ahí como las obsesiones y los comportamientos que le siguen a estos pensamientos que son las compulsiones que se suelen hacer como para aplacar un poquito ese pensamiento. Por ejemplo, cuando la madre suele pensar, ay, como que si el bebé se va a morir o al bebé le va a pasar algo. Cuando empieza la ansiedad. Entonces empieza y va y verifica constantemente que el bebé esté respirando, que el bebé esté bien. Eso sería ya más por obsesivo compulsivo. Por ejemplo, ¿de qué lado duermo? Que si me pongo así, quizás sí voy a afectar al bebé. Exactamente. Sí. Y están también los TCA o trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia, la bulimia o los trastornos por atracón y los trastornos del sueño, el insomnio y eso también suele afectar mucho a la mujer en este periodo de tiempo. Pero me llamó la atención la bulimia estando embarazada. Quizá el hecho de pensar cómo va a quedar después del embarazo. Sí, sí. Incluso una de las cosas que más afecta a la mujer en el periodo del embarazo es ese cambio en la imagen corporal, que suele afectar mucho lo que es el autoestima. Entonces sí, también puede estar muy relacionado. Ok. Volviendo a la parte de la depresión postparto, ¿cómo se manifiesta esta? ¿Y cómo se definiría en este caso? ¿Cómo podríamos conceptualizar? Bueno, la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo. Es una enfermedad, así como cualquier enfermedad física. Lo que pasa es que no se suele hablar tanto, porque como es invisible, pero sí tiene su sintomatología. Porque además del llanto, la tristeza, pues se ve que la mujer no tiene deseo de hacer nada. ¿Puede ser que esté rechazando el bebé o no necesariamente? No necesariamente, pero puede pasar. O sea, porque en todos estos trastornos o enfermedades, no necesariamente se cumplen todos los criterios diagnósticos, sino que hay algunos que presentan algunos, otros no, y ya sí hay algunos que tienen toda la sintomatología presente, pero no suele ser el caso siempre. Pero también la bulia, la anedonia, que es como no tienen deseo de pararse, no tienen, están cansadas todo el tiempo, y es como ese desinterés general en todo lo que deberían estar haciendo, que también está una presión social muy grande, ¿verdad? Porque se tiene esa idea de que la madre puede con todo, tiene que ocuparse de todo. Eso es algo que a veces hay personas que acogen eso, esa presión social de la super mamá o la super mujer. Exactamente. Que trabaja, aún estando embarazada, que tiene que cumplir con el marido, que cumplir con los hijos y tiene otros hijos. Sí, sí, sí. Entonces eso le carga mucha presión a la mujer. Claro, y esto puede ser peligroso porque muchas veces la mujer no busca la ayuda psicológica que necesita por tener estos pensamientos de que, pero yo debería poder con esto, pero ¿por qué yo no estoy cumpliendo? Si se supone que todas las mujeres hacen esto, ¿por qué yo no? Ya. Entonces, claro, esto es algo importante, que tenemos que ir rompiendo con esa percepción que se tiene para que la mujer pueda sentirse más cómoda cuando tiene esta sintomatología y acudir a consulta o buscar la ayuda que necesita en estas circunstancias. Yo estuve viendo sobre algo interesante en lo que se refiere al baby blue, que mucha gente tiende a confundirlo con el tema de la depresión postparto. Sí, sí, es así. ¿Qué es el baby blue y qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, el baby blue, que también se llama tristeza postparto, es… O sea, que tiene mucho… ¿Por algo lo comparan? Sí, 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 porque la sintomatología es similar realmente, pero la diferencia está en la duración y en la intensidad de los síntomas. El baby blue suele ser más como una fluctuación leve del estado de ánimo. Ah, de algunos días, por ejemplo. Sí, de algunos días que viene acompañada por preocupación, por irritabilidad, por cansancio, que se puede presentar en los primeros días después del parto, pero no suele durar más de una o dos semanas, mientras que ya la depresión postparto pues sí se puede prolongar más en el tiempo. Eso fue algo que no le pregunté ahorita. Entonces, ¿la depresión postparto puede extenderse? Sí. ¿Qué tiempo sería algo que ya deja de ser depresión postparto a que pueda preocupar? Bueno, como quiera preocupa. Sí, claro, sí, sí. Pero las estimaciones en el tiempo varían mucho en las diferentes fuentes que podemos buscar información. Hay algunas que dicen que los primeros tres o cuatro meses es considerada depresión postparto y hay otras fuentes que hablan más como del primer año. Todo lo que se... ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo lo que... Esa depresión que se puede presentar en cualquier momento del primer año pues es considerada depresión postparto. ¿Puede una mujer embarazada, ya dando luz que ahora está en el postparto, quedar atrapada en eso, en esa depresión? ¿Usted dice que se prolongue más tiempo todavía? Sí. Bueno, si no se busca ayuda, si no se cuenta con recursos como apoyo social y acceso a los servicios de salud, pues sí pudiese... O sea, ¿esa depresión puede llegar a tener una consecuencia fatal? Sí, sí, claro que sí. Ya. Sí. Entonces, volviendo al Baby Blue, dijimos que la diferencia es el plazo. Sí, es como la intensidad y la duración de los síntomas. Esa es la diferencia principal. ¿Y a qué se debe el Baby Blue? Lo mismo, el cambio hormonal... Exacto, sí. El Baby Blue se debe más al cambio hormonal. Ya la depresión postparto tienen otros factores que sí juegan, como el apoyo social, que sí hay antecedentes familiares o personales. Ya, lo que habéis mencionado. Pero el Baby Blue tiene mucho que ver con los factores hormonales, con esto, porque hay una fluctuación muy drástica en los niveles hormonales de la mujer en el postparto. Entonces, por eso pueden haber estas sintomatología. Y esas, lo que mencionaste ahorita, son las causas de la depresión postparto. Bueno, sí, 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 se puede considerar la causa. O sea, el hecho de cómo se ha acogido a nivel social, interfamiliar. Claro. Se podrían llamar como causas, o algo otras. Bueno, dentro de las causas podemos relacionar los factores hormonales, los factores genéticos, que son los de la familia, los factores ambientales, que ahí no solamente juega un papel que si la mujer tiene el apoyo de la familia, de los amigos, de la pareja, sino que también... Ok, lo que les rodea. Sí, pero también está, por ejemplo, si tiene violencia en la pareja, si tiene... O sea, que eso complicaría más. Claro, claro. Eso se da mucho, licenciada, ¿eh? Lamentablemente, sí. Sí, se da bastante. Y va a ser un país como el que vivimos nosotros, donde... Exactamente. El nivel de violencia que hemos estado viendo... Es muy preocupante. ...preciamente en el caso de las mujeres. Eso no varía, o sea, eso no hace que el hombre ceda ni atenúe su comportamiento. No. Ya. Lamentablemente no. Pero sí, este es uno de los factores que también puede perjudicar mucho, porque claro, una mujer que está en una época tan vulnerable, recibiendo también maltrato, puede ser físico, psicológico, puede haber agresiones de cualquier tipo. Y, por ejemplo, si se tienen también problemas económicos, eso es algo que también puede influir. Sí. Perfecto. Bueno, vámonos a ir a una primera pausa y vamos a seguir conversando en este aspecto de la psicología, de la parte de salud mental. Ya volvemos. Bien, entrando ya nuevamente en materia con la licenciada Marlia Bordas Puras. Yo tenía algo de preguntarle, pero no quiero dejar pasar esto. ¿Quiénes son sus padres? Bueno, mis padres son Víctor Bordas y Eicel Puras. ¿Víctor Bordas es médico? Sí, Víctor Bordas es médico. ¡Guau! ¿Qué fue para ellos el hecho de que asumieras esa postura o esa decisión de la psicología? Bueno, al principio chocó un poquito. Sí. Sí, porque... Porque el doctor no quería que el doctor... Bueno, vamos a decir que era diferente la psicología. Ah, ya. Y como que no... Claro, en el momento en el que yo empecé a estudiar, la psicología se ha ido abriendo paso en los últimos años. Pero cuando yo decidí psicología todavía estaba como... Pero no tuvo nada que ver con la profesión de tu padre. No, no, no. No, realmente no. Pero ahora mismo ya están muy contentos. Realmente, puedo decir que muy orgullosos. Ya. Y sí, ha sido muy bueno, en verdad. Qué bueno. He podido aportar en ese sentido. Qué bueno. Sí, sí, gracias. Y ya volviendo al tema que teníamos con el aspecto de la salud mental en el embarazo y también luego, ¿cuál es la prevalencia en el caso de la salud mental y depresión postparto a nivel mundial? Bueno, cuesta un poquito estimar la prevalencia a nivel mundial porque esta enfermedad se define y se diagnostica de manera distinta en varios países. Sí, pero sí hay una estimación de la OMS que dice que del 10 al 15% de las mujeres experimentan depresión postparto. ¿Del 10 al 15? Del 10 al 15. Y hay cifras de algunos estudios que hablan de que un 56% de las mujeres latinas que residen en México y Estados Unidos, pues también padecen esta condición. Wow, 56. Sí, sí, sí. ¿Y a qué se debe eso? Es alto. Bueno, las personas, vamos a decir que estas mujeres latinas que residen fuera de su hogar quizás están solas. Ah, ya, claro. Y hablábamos ahorita de los factores de riesgo, pues pueden, verdad, tener que ver con esto. Sí, que fue todo lo que mencionamos ahorita. Exacto. Tiene mucho que ver cómo lo asume el ambiente, todo eso. Eso puede dar una idea de lo que está sucediendo. Si tienen un trabajo digno, vamos a decir, y todo eso. Claro, claro. Y la mayor parte de esas personas que van a otros países o emigran a otros países, pues tienen que pasarla difícil. Exacto. En el caso de nuestro país, ¿hay estudios o estadísticas? Bueno, no hay estadísticas o por lo menos que yo conozca, no hay a nivel nacional, pero sí vi dos estudios que se hicieron en 2017 y 2018 en Santo Domingo. El que se hizo en 2017 fue en un hospital público y la prevalencia fue de 25.8%. ¡Wow! Y el que fue en 2018 fue en una clínica privada y fue aún mayor porque era una prevalencia de 31.3%. Es mucho. Es bastante. Así que realmente es una problemática importante en nuestro país a la que debemos de prestarle atención. Ya. Ahora bien, ¿cómo toda esa situación puede afectar a los hijos, la depresión postparto? Bueno, realmente... ¿Puede sentirse en algún momento que una criatura? Sí, sí, sí. Claro, claro que puede afectar a los hijos. Una parte, un aspecto importante en el que puede afectar a los hijos es en el apego. El apego es ese vínculo que nosotros formamos con nuestros cuidadores cuando somos pequeños, que normalmente la figura de apego principal suele ser la madre. Entonces, si la madre tiene una condición como una depresión postparto, donde quizá puede estar ausente, rechazar al bebé, puede crear en el niño un apego medio disfuncional. Hay cuatro tipos de apego. El primero es el seguro, que es el que todos quisiéramos tener, donde el niño se relaciona de manera confiada, puede explorar su entorno, no tiene dificultades en las relaciones interpersonales. Pero los otros tres son el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. ¿Qué diferencia uno y otro? Bueno, el apego ansioso ambivalente se caracteriza, son estas personas que tienen mucho miedo al abandono, que son muy dependientes emocionalmente, quizá un poquito inseguras. Están todo el tiempo como, no me dejes solo. Es como, eso viene porque los cuidadores cuando eran pequeños, estaban y no estaban. Entonces, nunca sabía cuándo podía contar con esa figura de seguridad o de apego y eso crea entonces esa dualidad en la persona. Mientras que ya el apego evitativo viene cuando la figura de apego no está presente en la infancia. Y son estas personas que crean una distancia con los demás, que hay evitación de la cercanía y que les cuesta mantener relaciones interpersonales íntimas, por así decirlo. Mientras que ya el apego desorganizado, sí, el apego es un tema muy interesante. Pero en el caso ese, es la afectación del hijo, ¿verdad? Claro, del hijo. ¿Y la tercera? La tercera es el apego desorganizado, que ya está un poquito más delicado. Se da cuando hay hostilidad en el hogar, cuando puede haber historia de abuso de cualquier tipo. Y son personas que tienen como ese deseo de relacionarse con los demás. Pero no pueden. Pero es que les cuesta mucho. O sea, tienen mucho miedo a ser rechazados y tienen comportamientos contradictorios a veces. O sea, se asume que esa clasificación de esas tres se ha estudiado a través del tiempo, porque evidentemente cuando la madre sufre de la depresión posparto, es difícil medirlo. Ya esto se mide ya con el tiempo. Claro, no, pero desde muy pequeño se pueden mostrar características que definen el tipo de apego. Y no necesariamente están por depresión posparto. Como que quiero aclarar eso, puede ser por diferentes tipos de condiciones o de situaciones, que la madre esté o no esté, o el padre, o cualquiera que sea la figura de apego. Pero en este caso, hablando de depresión posparto, pues sí, puede tener una repercusión directa. Ah, ya comprendo. Y claro, o sea, pueden haber otro tipo de consecuencias, como que si la madre no baña al bebé, no lo alimenta, no lo duerme, pues también pueden haber consecuencias incluso más graves en ese sentido con los hijos. O sea, que es algo muy delicado. Y su experiencia en el caso, quizás, ¿ha tratado en algún momento este tipo de situaciones en algún paciente? Yo he tratado depresión como tal, pero realmente no he tenido la oportunidad de acompañar a una mujer en depresión posparto todavía. Ok, ok. Y esa persona con depresión que usted ha asumido, ¿ha vuelto, ha salido de esa etapa? ¿Ha podido salir? Sí, sí, sí. O sea, realmente se ha demostrado que la terapia psicológica ayuda bastante. ¿Ayuda? Sí, 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 claro, ayuda bastante. Y hay diferentes tipos de terapia que pueden ayudar, pero una que se ha estudiado bastante y que ha demostrado ser eficaz es la terapia cognitivo-conductual. Ok, sí, me he escuchado. Ah, sí, he escuchado. Sí. Bueno, pues ya usted tiene una idea de un tipo de terapia que no es muy prolongada. Pero ¿cuál sería? En el caso yo lo sé, porque quizás el público no lo sabe. Bueno, claro, claro. ¿Cuál sería esa definición o cómo podríamos escribirla? La terapia cognitivo-conductual es un tipo de terapia que se utiliza para trabajar lo que son los pensamientos y la conducta del paciente. Cómo modificar esos pensamientos disfuncionales que puede tener el paciente. El propio pensamiento le dice yo soy un perdedor o yo no sirvo o yo soy esta persona tal cual. O no voy a salir de aquí, esto va a ser para siempre, no sirve para nada. Y esos comportamientos que entonces no le están ayudando a salir de este ciclo que es lo que le está generando malestar. Y suele ser un tipo de terapia enfocada en el aquí y el ahora. No va tanto como el pasado, a esas experiencias tempranas, sino que se enfoca más en la actualidad. Porque ahí viene el problema de la depresión. Pensamos mucho en el ayer, pero también la ansiedad, mantenernos en la ansiedad de pensar en lo que sucederá en el futuro. Claro, claro. Para definirlo así, a grosso modo. Exactamente. Sí, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Así que sí, sí. Podría, volviendo a la parte de la depresión postparto, ¿podría evitarse que una madre cayera en eso? Bueno. En esa afectación. Hay diferentes cosas que se pueden hacer para prevenir. Una es lo que estamos haciendo, que es maravilloso, que es educar a la población. Sobre este tipo de afecciones, porque no hay manera de solucionar algo que no se conoce. Entonces, realmente esto es algo importante. Otra cosa que puede hacer la madre es activar su red de apoyo. O sea, hablar con la pareja, hablar con la familia, hablar con los amigos antes de que llegue el bebé. Para poder decirle como qué necesita ella en el momento en el que el bebé ya esté. Para poder manejar mejor la situación. Y otra sería, por ejemplo, esta persona que sí tienen ya situaciones de riesgo un poco más relevantes, como los antecedentes familiares o personales o las condiciones que ya hemos comentado. Que puedan conocer. Que puedan conocer. Pues lo que puede hacer es acudir a terapia psicológica de manera preventiva. Claro, va y dice como, bueno, yo estoy en esta situación, estoy esperando a mi bebé y tengo estas condiciones de riesgo. Yo quiero saber qué cosas yo puedo hacer. Qué interesante. Para poder prevenir una depresión postparto o si padece la depresión postparto, porque no sea tan severa como pudiera ser. Ya. Y, por ejemplo, si ya tiene la depresión postparto, ¿habría un tratamiento para esa madre? Sí, sí, claro. ¿Cuál sería? Aquí hablamos de la terapia como acabamos de mencionar, ya no de forma preventiva, sino ya, verdad, atacando la sintomatología. Están también los psicofármacos, los antidepresivos que se usan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eso iba a preguntar ahora. Sí, sí. Eso siempre tiene que estar recetado por un profesional de la salud, un psiquiatra en este caso. El psicólogo no lo medica. Lo digo como para el público. Sí, sí, para el conocimiento. Exacto. Estas dos cosas son las que se usan más en tratamiento. Y ya, bueno, pues lo que es apoyo social, como hemos mencionado, el que la mujer pueda hacer ejercicio físico ayuda bastante. Se ha demostrado que el ejercicio físico tiene un sinfín de beneficios en lo que es la salud mental. Y el cuidado personal, que la madre pueda dormir lo suficiente, comer bien, asearse, pues le ayuda también a poder sobrellevar más fácilmente esta condición. Qué bien. ¿Cuál sería, si yo le preguntara, una de las mayores satisfacciones que usted ha tenido hasta ahora en su joven carrera? Bueno, realmente es muy satisfactorio ver cuando un paciente mejora. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llevó a cabo aquí en República Dominicana, donde dimos terapia grupal de manera gratuita. Sí. Y eran muchas las personas que estábamos tratando en ese momento. Y uno ver cómo llegaron a consulta el primer día de la sesión grupal y cómo se fueron al final, pues es algo que llena mucho. Y uno piensa como, por lo menos yo he sentido que, bueno, estoy en el camino correcto y estoy haciendo lo que me gusta. Y eso de poder acompañar a esas personas que quizá no tienen el recurso necesario en ese momento para salir de la situación que están experimentando. ¿Ha tenido experiencia en el ámbito de la psicología con investigaciones? Sí, sí. ¿Te llama la atención o le llama la atención? Sí, sí. Realmente yo tengo ya varios años trabajando en investigación. ¿Ah, sí? Sí, con el doctor Zoilo García. Ah, bueno, usted va a tener mucha. Me consta. Sí, sí, sí. Yo estoy ya... Bueno, el doctor Zoilo fue incluso mi asesor de tesis en la universidad. O sea, que tenemos bastante de... Qué bueno. Sí, sí. ¿Y en qué ámbito más o menos? Bueno, nosotros trabajamos con lo que son los desórdenes emocionales y la ciberpsicología. Eso tiene que ver con cómo se incorporan las tecnologías para el tratamiento de los desórdenes emocionales. Es algo bastante novedoso en nuestro país y que nos emociona mucho. Estamos teniendo ya varios proyectos que estamos avanzando y la idea es eso, aportar desde diferentes ámbitos a la población. O sea, que usted no se ha quedado solamente en el ámbito de la consulta. No, no. Sino al estudio también. Exacto, sí. Estamos trabajando por ahí también. ¿Algún consejo o sugerencia que pudiese hacer a aquellos que nos están viendo y principalmente madres o que van a ser primerizas en el caso de la salud mental o situaciones que puedan producirse? Claro, bueno, mi consejo sería que si en este momento están experimentando algún tipo de sintomatología de la que hemos mencionado o conocen a alguien que esté experimentando esta sintomatología, pues estar ahí para esa persona, buscar ayuda profesional. No dejen de buscar ayuda profesional si están teniendo síntomas de depresión porque realmente es una condición importante a la que tenemos que prestarle atención. Y por eso se deben de buscar los recursos adecuados para poder sobrellevarla y salir de ella. Ok. ¿Y para localizarla o contactarla a usted? Bueno, yo estoy en el Centro de Bienestar Emocional en Los Sardines y me pueden encontrar en Instagram como psic.marleyabordas. Ahí yo estoy a su orden y nada, cualquier cosa a disposición de todos ustedes. Quiere decir que usted ha llevado a cabo su sueño cuando nos dijo al inicio que la motivó a estudiar la psicología. Sí, sí. Con esa, la verdad que me llamó mucho la atención que solamente una afectación por otra persona que quizás no buscó ayuda a tiempo y esa depresión lo llevó al suicidio. Porque muchas veces tiene que ser algo muy ligado, familiarmente hablando, que eso le haya movido de tal manera a que usted se haya dedicado a estudiar esta carrera. Sí, yo siento que sí, que realmente yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que me gusta hacer y yo recibo mucha satisfacción de poder acompañar a las personas en estos momentos en los que están tan vulnerables y quizás no tienen de dónde más agarrarse. O sea que yo estoy… Entonces, ¿se puede expresar que sí se puede enfrentar una depresión o una situación de salud mental? Sí, claro que sí. Claro que sí se puede. Eso es lo 100%. Lo que hay que buscar es la ayuda adecuada y los recursos que uno necesita en ese momento. Pero de que se puede, se puede. O sea que sí, para eso estamos. Estamos para acompañar en esos procesos. Qué bien. Bueno, la verdad que es un mundo amplio el aspecto de la salud mental y sobre todo lo que hemos vivido luego de la pandemia o en medio de ella. ¿Cuántas afectaciones han salido a relucir precisamente por ese encierro durante tanto tiempo? Y esto es lo que nos motiva también, que es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Marlia, de verdad que muchas gracias. Gracias a usted, Jordi. Muy agradecida de verdad de estar aquí y cualquier cosa estoy a disposición de todos ustedes. Bien, esperando que hayamos llevado luz, conocimiento, educación en este aspecto de la salud mental en el embarazo y el post-embarazo. Así que vámonos a una pausa. ¡Gracias!